El décimo segundo campeonato interverial de fútbol Copa Credit Servir se inició el pasado domingo, en donde en desarrollo de los actos protocolarios los agricultores expulsieron los productos que cultivan en sus comunidades. Estuvimos haciendo un acto muy importante en el cual las veredas trajeron todos los productos agrícolas que ellos cultivan en cada vereda y estos fueron reunidos para hoy mismo entregarlos en especie, en donación, a los diferentes hogares o asilos que hay acá en la ciudad de Ocaña. Es muy importante resaltar que la administración de Credit Servir viene vinculándose con este gran torneo por 12 años consecutivos con la entrega de 200 uniformes que costan de camiseta, pantaloneta y medias. Entonces Credit Servir siga apostando al deporte de nuestra región, no solamente en el fútbol sino en el atletismo, en el tema de categorías menores de fútbol también estaremos entregando 100 trofeos en lo que tiene que ver con los dos campeonatos que tiene programado el comité de fútbol. Agradecimientos al Inder por la organización del campeonato, el acompañamiento que siempre hacen con Credit Servir. Hacia las 10 de la mañana se iniciaron los partidos de la primera fecha con 11 equipos que toman parte en el certamen deportivo que corresponde a Filipote, Agua Clara, La Samaritana, Portachuelo, Llano Verde, Mata de Calabazo, La Labranza, Otaré, Agua de la Virgen, La Rinconada y Pueblo Viejo.